Buenas tardes, soy Ignacio Gomá, presidente de la Fundación Hay Derecho Y yo soy Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho Junto con otros editores del blog Hay Derecho y patronos de la Fundación también pues hemos escrito un libro que se llama Capitalismo Clientelar que va suscrito por Sansón Carrasco, que es nuestro nombre colectivo como saben, Sansón Carrasco es un personaje del Quijote que precisamente fue el que intentó hacer entrar en razón a Alonso Quijano, al Quijote y aunque no lo consiguió, lo intentó y puso todo lo que estaba en sus posibilidades para conseguirlo y esa es nuestra idea, intentar también que la ciudadanía entre en razón y ciertas instituciones entre en razón yo diría que el capitalismo clientelar está en la naturaleza del hombre ya en Roma ya se hablaba de la clientela, de las relaciones clientelares que en definitiva significan relaciones de dependencia económicas y políticas no es nada nuevo, de hecho, de alguna manera el capitalismo clientelar es una forma primitiva de dar respuesta a ciertos problemas que se dan en la economía el capitalismo clientelar lo que hace es que determinadas personas tengan más asegurada una parte del negocio porque tienen contactos con quienes hacen las normas en definitiva, lo que ocurre es que se da respuesta a una pregunta que todo el mundo se hace cuando invierte en un país que es ¿cómo consigo yo no perder mis inversiones? ¿cómo consigo yo que no se confisquen las inversiones que hago en un determinado país? una respuesta que es la que a nosotros nos parece preferible es la existencia de un estado de derecho de un sistema de poderes dividido de una rule of law en definitiva de manera que en el caso de que tú haces una inversión sabes que no te confiscarán sabes que hay unas normas que van a protegerte pero cuando no se ha conseguido llegar a ese sistema de división de poderes y de derechos fundamentales de existencia de un estado de derecho pues una posible respuesta es también conseguir que los que mandan estén de nuestra parte y estén de nuestra parte porque le damos un poquito de nuestra inversión y eso de alguna manera va a garantizar que nosotros podamos recuperar nuestra inversión no nos la confisquen o nos la graben con tremendas imposiciones de manera que el capitalismo clientelar está en la naturaleza del hombre en la historia y es una forma de asegurar que determinados agentes de la economía conserven y prosperen y también lo hagan quienes hacen las normas pero desde luego lo que podemos decir es que no es en absoluto ni el sistema más justo ni el sistema más eficiente Sí, bueno yo quería también un poco señalar que no es solo un tema de inversiones es un tema también de selección de empresas o de agentes económicos por unas reglas que son más de proximidad o de cercanía al poder político que las reglas del libre mercado de la competencia y en ese sentido es un poco también premoderno o anticuado pero es verdad que es propio de cualquier sistema capitalista y que también a veces los sistemas capitalistas más avanzados degeneran hacia un tipo de capitalismo clientelar que quizás es un poco lo que ha pasado o está pasando en Estados Unidos o en otros países de Europa o incluso en el nuestro es decir que no solo es un tema de cómo asegurar que nuestras inversiones no sean confiscadas en Estados digamos poco avanzados desde un punto de vista democrático o regulatorio sino incluso en Estados avanzados pues supone una cierta degeneración a medida que las reglas pues van favoreciendo más a los más cercanos al poder y no a las empresas que prestan mejores servicios o que son más eficientes Bueno yo no sé si existe algún ranking de capitalismo de amiguetes aunque desde luego es una idea hacer alguno lo que sí conozco más son rankings más sobre instituciones y Estado de Derecho que eso sí que existen y donde nosotros digamos ocupamos una posición que está a la cola de los países avanzados y esto es muy interesante porque nuestra economía es una de las mayores economías del mundo y desde luego una de las mayores de la Unión Europea y sin embargo nuestro marco institucional y regulatorio está digamos a la cola de lo que serían las economías más desarrolladas es decir hay una diferencia grande entre nuestro potencial económico y digamos nuestro marco regulatorio institucional que es bastante más débil y eso es un poco también lo que queremos llamar la atención que deberíamos tener mejores instituciones y mejor regulación dado el tamaño y la potencia de nuestra economía La clientela no se refiere al consumidor sin duda Es un problema porque ese clientelismo ese capitalismo de amiguetes que quizá también de alguna manera es expresivo lo que viene a ser es un verdadero problema para el funcionamiento del que se considera el sistema por lo menos el menos malo de afirmación de recursos que es el capitalista que se basa en definitiva en la meritocracia es decir en el que más trabaja en el que es más eficiente en el que acierta mejor precisamente con esos gustos del cliente es el que triunfa y el que se lleva el gato al agua pero claro es verdad que el gabayalismo a veces tiene fallos y esos fallos han de corregirse así se entiende generalmente pues con cierta intervención regulatoria que corrija esos fallos esas desviaciones que se pueden producir pero claro cuando esas desviaciones lo que hacen cuando esas regulaciones lo que hacen es agravar aún más los fallos del mercado es cuando nos encontramos con el capitalismo clientelar es decir aquellos que consiguen que esas normas cierren de alguna manera el mercado impidan que entran otros tengan algunos un acceso a determinados recursos privilegiados pues eso lo que va a hacer en definitiva es que no rija la competencia y eso a medio plazo lo que va a hacer es que sea más caro más ineficiente y que ese cliente que no es el que estamos hablando pues resulte perjudicado a medio o corto plazo pues lamentablemente efectivamente uno de los problemas graves de nuestro capitalismo clientelar es digamos la debilidad de las instituciones de supervisión y control y es una debilidad que hemos visto continuamente a lo largo de la crisis y que nosotros achacamos básicamente a la politización de estas instituciones y en paralelo pues a la falta de profesionalidad y de neutralidad que lleva implícita ¿no? claro el problema es que quizá uno de los elementos diferenciales de España es que nos ha costado más recuperarnos de la crisis o ha sido más larga y más profunda y ha producido mucha desigualdad porque las instituciones no estaban a la altura de la crisis no han estado digamos vigilantes han producido muchos fallos en los controles y en la supervisión y eso efectivamente es un motivo de preocupación grande que tenemos en el libro y que achacamos entre otros motivos a la existencia de este capitalismo clientelar que al final captura estas instituciones realmente esta desde mi punto de vista es la clave de la cuestión porque nosotros lo que damos a este problema del capitalismo clientelar es una visión fundamentalmente política o institucionalista es decir lo que pensamos y este era precisamente el leitmotiv del libro anterior que también tuvimos el placer de estar comentando aquí contigo es que el que las países y las naciones funcionen o no funcionen triunfen o no triunfen dependen en una buena parte de las instituciones que poseen y cómo funcionan sus instituciones así como en el libro anterior nos centramos precisamente en el funcionamiento interno de las instituciones en este lo que hemos querido ver es cómo ese mal funcionamiento que ya habíamos diagnosticado en el libro anterior produce efectos concretos en la economía de un país y en definitiva al final la pregunta que nos haces es cómo hacemos que funcionen mejor las instituciones bien pues yo creo que tampoco hay grandes fórmulas son las de siempre es decir es un problema político y consiste en dividir el poder establecer controles y en definitiva checks and balances como se dice en las expresiones anglosajonas accountability o sea rendición de cuentas transparencia bien lo que no ocurre actualmente en una buena parte de nuestras instituciones que han sido capturadas indebidamente por el poder político y eso hace que cada institución que podamos considerar desde las agencias hasta el poder judicial pasando por cualquier otra que se nos ocurra son mini parlamentos los que se debate la lucha por el poder muchas veces sin control alguno entendemos que si el consejo general de poder judicial no tuviera esa politización que tiene bien funcionaría mejor la justicia si ocurriera lo mismo con la comisión nacional de valores el banco de España la tribunal de cuentas y todo lo demás por lo menos las cosas funcionarían de otra manera si unos se vigilaran a los otros es verdad que se puede confiar en la ética del individuo pero consideramos que eso lleva más tiempo muchas generaciones de educación y valores y de momento lo que tenemos que hacer es que el sistema que nos ha dotado la constitución que sobre el papel habría de funcionar realmente funcione bueno yo te quería también comentar con respecto a si pones al al zorro a guardar a las gallinas el poder nunca quiere ser controlado y hay que ser muy consciente de eso y por tanto los políticos que son un poco los principales beneficiarios junto con digamos determinadas empresas o con digamos agentes económicos no van a querer esta limitación a través de las instituciones por eso nosotros también hacemos este diagnóstico para llamar un poco a la ciudadanía y a la sociedad civil que se pongan un poco las pilas y pensar que en una democracia que sea una democracia de baja calidad la presión de la opinión pública es fundamental y que por tanto si la gente empieza a demandar mejores instituciones más independientes un banco de España que controle de verdad cómo están las entidades financieras acabamos de tener un caso hace dos minutos y medio donde el gobernador del banco de España decía que no le preguntaran por el tema o no sé podemos poner tantos ejemplos pues quiero decir si la gente empieza a decir esto no puede ser nosotros queremos instituciones fuertes no pueden ser que estén colonizadas por los partidos no pueden ser que coloquen a sus amigos yo creo que los los políticos se van a mover en esa dirección no van a tener más remedio entonces yo creo que también nosotros lo que queremos es hacer esa llamada hay un pequeño drama hay un pequeño drama en esta cuestión del capitalismo clientelar que es también digamos la finalidad del libro que es que el capitalismo clientelar favorece mucho a unos pocos y perjudica poco a unos muchos por ejemplo por poner un ejemplo que yo creo que siempre es interesante y uno que conozco yo un poco por haberlo estudiado que es el tema de las gasolineras las gasolineras hay ahora un nuevo tipo de gasolineras que son las que no están atendidas esas gasolineras pues venden la gasolineras más barato bueno a lo mejor es un céntimo dos céntimos tres céntimos no lo sé poquito como consecuencia de ciertas normativas autonómicas se les ha puesto todo tipo de problemas acusándole de ciertas cosas que pueden tener un sentido pero más bien se ve que responden a otra necesidad por ejemplo pues que determinadas personas discapacitadas a lo mejor no pueden o no hay el libro de reclamaciones o una unidad de medidas ciertas cosas que a lo mejor se pueden solventar de otra manera eso que sospecha uno bueno pues que sospecha que ese tipo de regulaciones responden a otros intereses no bien entre que nos dan una explicación supuestamente solvente y que lo que nos representa el consumidor es muy poco pues es muy difícil luchar contra eso pero es necesario luchar contra eso porque es que al final va sumando tres centímetros en cada actividad económica y es bastante dinero a ver es que las instituciones no son más que un conjunto de reglas y de personas nosotros hablamos de instituciones porque como dice Ignacio somos institucionalistas y porque los países que funcionan mejor tienen mejores instituciones pero las instituciones son un conjunto de personas un conjunto de normas y la cultura de los que trabajan allí todo eso es absolutamente mejorable en España yo particularmente pienso que tanto el Banco de España como la CNMV como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por mencionar algunas tienen profesionales lo suficientemente capaces como para hacer bien sus funciones y bueno algunas tienen una regulación mejorable sí se puede mejorar la regulación pero no básicamente el problema yo creo que está a mi juicio bien diagnosticado es una excesiva politización un excesivo compadreo por la cúpula y eso permea toda la institución otro caso que conozco bien que es el del Tribunal de Cuentas el Tribunal de Cuentas tiene técnicos perfectamente capaces de hacer el trabajo de auditar el gasto público pero claro si tenemos una serie de consejeros que es un como decía Nacho antes un mini parlamento unos del PSOE otros del PP yo me reparto esto no sale lo tuyo no sale lo mío no sale al final la institución no funciona entonces claro confiamos en unas instituciones distintas de las que tenemos pero yo creo que eso también es un mensaje pensamos que tenemos masa crítica en España para tener mejores instituciones o sea yo particularmente no pienso que estemos a la altura de algunos países emergentes donde probablemente es que no haya esa capacidad o esos recursos humanos yo creo que sí que los tenemos y que de alguna forma consiste en liberarlos y dejarlos funcionar con profesionalidad y neutralidad y me temo que la liberación viene de que los partidos políticos y los agentes que están alrededor se retiren o vuelvan digamos a la política y se retiren de las instituciones de supervisión y control que han ocupado estos últimos años pero yo quiero salir al paso de una cosa que le he visto venir a nuestro entrevistador que es que primero yo creo que la democracia es el peor sistema salvo todos los demás eso creo que es importante decirlo no se puede conseguir la perfección en todo pero sí que funcionen mejor las cosas no creo en revoluciones sino en evoluciones en segundo lugar que no es una cuestión el libro ni nuestra interpretación de las cosas de mercado regulación para nada esa no es la cuestión el libro y en algún sitio lo decimos expresamente es un prius en relación al debate que nos parece muy ilícito entre mayor intervención o menor intervención nosotros desde luego partimos de la base de que el mejor sistema para asignar recursos en una economía es el capitalista porque genera lo que nosotros precisamente defendemos que es meritocracia capacidad eficiencia y todo eso también creemos que algún tipo de regulación siempre tiene que haber obviamente porque si no estarían todavía los niños de 7 años trabajando o estaríamos yo que sé pues a lo mejor usando recursos naturales siempre tiene que haber siempre hay algún tipo de regulación si tiene que ser mucha o poca es un debate muy interesante pero no es este nuestro debate es que haya las leyes que haya que para unos pueden ser muchas desde mi punto de vista tiene que haber menos de las que hay y sobre todo tiene que haber unas leyes mejor hechas es decir en definitiva hacer leyes como mandar es un arte no es una ciencia y consiste en que determinadas personas hacen lo que otras han determinado que hay que hacer y eso bueno no se trata en inundar de órdenes a la persona que tiene que cumplirla sino dar la orden correcta breve y que sea muy clara y fácilmente cumplible entonces volvemos a decir que nos trata de mucha o poca intervención que nos parece que es un debate muy ilícito muy interesante pero no nos metemos en eso lo que decimos es que las normas que haya tienen que ser iguales para todos y tienen que funcionar sin privilegios y tienen que funcionar con transparencia y eso si no se hace eso lo que decimos es que el mercado realmente sufre sufre a medio plazo y los países van poco a poco en una lenta de generación bueno todo lo que se refiere a fortalecimiento institucional está muy estudiado y bueno simplemente los países de nuestro entorno los países europeos suelen tener bueno los países del norte de Europa del centro de Europa y los países nórdicos suelen tener instituciones más fuertes y esto es muy interesante instituciones más fuertes y instituciones mucho menos politizadas es decir donde prácticamente no hay políticos o no hay políticos donde hay un funcionamiento muy profesional donde hay mucha transparencia y hay mucha rendición de cuentas es decir es fácil de copiar otra cosa que interese o no copiarlo pero las recetas están ahí y digamos están a disposición de quien quiera verlas y son bastante sencillas no es un problema cultural y además cuando hablo de corrupción siempre digo lo mismo que los países nórdicos particularmente Suecia eran los países más corruptos de Europa en el siglo XIX y ahora son los países punteros en todo lo que nos gusta transparencia lucha contra la corrupción rendición de cuentas entonces bueno uno analiza lo que hicieron y básicamente lo que hicieron fue muchas modificaciones para fortalecer sus instituciones esto no se hizo de la noche a la mañana hay que ser conscientes de eso esto lleva tiempo a veces lleva décadas y en paralelo con esto lo que va surgiendo es la cultura institucional adecuada no hay ninguna digamos maldición bíblica de los países del sur de Europa no hay ningún problema genético hay un tema básicamente de reformas de tiempo de persistencia y a eso le va acompañando un cambio de cultura que yo sinceramente empiezo a ver en España yo sí que empiezo a ver en España mucha más sensibilidad para estas cuestiones como tú decías antes y ahora todos pensamos las instituciones no sirven para nada ¿dónde estaba la CNMV? ¿dónde estaba el Banco de España? esto no hace unos años nadie se planteaba que el Banco de España no fuera un organismo de supervisión como cualquier otro de su rango y ahora sí que nos planteamos esas cosas lo cual quiere decir que estamos siendo más conscientes estamos siendo más exigentes y yo creo que eso es el comienzo para tener mejores instituciones bueno desde luego teniendo en cuenta que yo me fui en el año 2006 y tardé 5 años tuve que montar una empresa pues yo sinceramente no lo veo así no solo porque fueran licitaciones públicas que lógicamente llevan un procedimiento de concurso bastante complejo sino sobre todo porque yo con otros socios tuve que montar una empresa poner mi dinero y esperar muchos años a poder contratar con esa empresa no por nada sino porque bueno pues hasta que no hubo esa oportunidad entonces me pareció bastante injusto en el sentido de que claro cuando lo que vemos es una puerta giratoria de alguien que se pasa a otra empresa que ya estaba contratando con una entidad donde digamos no hay ningún tipo de inversión no hay ningún tipo de poner algo en marcha pues hombre yo creo que que la diferencia es bastante clara y por otro lado también es una cosa también muy típica en España de esto de la ley del péndulo yo creo que es perfectamente posible pasar del sector público al sector privado y viceversa lo que estoy en contra es de las puertas giratorias que es una cosa totalmente distinta y también hay una cosa importante normalmente uno se dedica a lo que sabe hacer esto lo digo porque cuando uno está especializado en una materia lo normal es que contrate o con empresas que llevan ese tipo de materia o como abogado dentro de esa especialización lo que es raro es que uno se vaya a un sector que no tenga nada que ver pero bueno dicho eso yo desde luego tengo las cosas bastante claras otra cosa es un poco que siempre cuando uno denuncia ciertos comportamientos y es una persona hasta cierto punto molesta bueno pues sabes que te arriesgas a que digan este tipo de cosas que te arriesguen es difícil Gracias.